Esto, esto suena ridículo, ¿no? No, 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 para nada, hombre. Me hubiera encantado que se llamara Valentina. Ese es un bonito nombre. Sí. También me hubiera gustado que... que en su rostro hubiera llevado algo de su madre. Los ojos, la sonrisa. O quizás algún gesto. Algún gesto de esa mujer que... que tanto amo. Soledad. Ajá. O sea que así se llama tu esposa. No, no, no. Nunca nos llegamos a casar. Pero sí nos quisimos mucho. Ahora ella... está muy lejos de aquí. Bueno, ya veo, ya. Te dejó cuando te condenaron. Eso pasa mucho, socio. Hay mujeres que no tienen paciencia. Que no están dispuestas a esperar. Se ven solas. Con un marido condenado a muchos años. Y no pueden aguantar. Se enamoran otra vez. Se buscan otro hombre. Y adiós. Me decidí por administración de empresas porque es una carrera más corta, más práctica. Y yo tengo que terminar pronto y trabajar para poder ayudar en mi casa. Y supongo que tus hermanas también darán algo en la casa, ¿no? Claro. Toño trabaja en Corretaje a pesar de que su marido dejó un negocio cuando murió. Pobrecita, viuda y tan joven. El avión en el que venía de Italia se cayó y... Él tenía una fábrica de muebles. Claro, después de Toña venderla y pagar deudas prácticamente no quedó nada. ¿Y Soledad? Ella le manda una plata mensualmente a mamá. ¿Dónde está? En... Uy, se me hizo tardísimo para las clases. ¿Has vuelto a verla, algo? ¿A quien a Soledad? No. Justamente mi mamá va a ir a pasar una temporada con ella. ¿Te llevo a tus clases? No, no. Yo estoy esperando a una persona que viene a verme. Ah. Ah, bueno. Entonces nos vemos. Chao. ¡Hola! Llegaste. ¿Vamos? Todavía hay pie. Ok. Bueno, ¿tú crees que... tu tío te vuelva a recibir? Bueno, yo le dije que volvería a visitarlo y él no se negó. ¿Y cómo está de ánimo? Digo, ¿cómo se cuenta? Ay, Gabriel, yo no sé si podrá resistirlo. La situación por la que está atravesando es peor de lo que uno se puede imaginar. Bueno, no es para menos, ¿no? Saber que se va a pasar 25 años de su vida encerrado... Y siendo inocente. Dani, yo no sé en qué te basas tú para que se te haya metido esa idea en la cabeza. Lo sé, Gabriel, lo sé. Ahora estoy más segura que nunca. ¿Por qué? ¿Descubriste algo? No, no. No he descubierto nada, pero... Estoy segura. Igual no va a pasar nada porque él quiere que se queden así las cosas y hay que respetarlo. Ay, Dani, no te entiendo, la verdad. Mira, 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 mira. Aquí adentro hay mucho tiempo para pensar. Yo no quiero pensar en eso, señor. Yo sé cuál es mi realidad acá. Si me pongo a soñar con que voy a salir, voy a terminar volviéndome loco. Pero eso es lo que nos mantiene vivos aquí adentro. La ilusión de salir. Pensar que pronto te vas a ver con tu familia, con tus amigos. Pensar en la segunda oportunidad. No, yo no quiero una segunda oportunidad. No pienses así. Yo pensaba así cuando recién llegué. Y sufrí mucho. Yo sé cuál es mi condigno. Ya no puedo hacer otra cosa. Tienes que mantener una ilusión en tu cabeza. La ilusión de salir. Mira, mira cómo estás ahora. Hace unos meses, esta conversación la hubiéramos tenido dentro, en la celda. Y ahora por lo menos sales. Sí, todo gracias a ti, ¿no? Saca esos pensamientos negativos, derrotistas. Claro que es así. Pero si no hubieras hablado conmigo, todavía estuviera encerrado en esa maldita celda. De todas maneras iguales. Estar allá o estar acá, para mí, para mí es lo mismo, Francisco. No digas eso, Miguelito. Tú aún eres joven. Y 25 años no son demasiados. Con beneficios carcelarios, con buena conducta. Puedes reducir la pena. Y recuperar tu vida. No, no. Ya yo no quiero recuperar mi vida. Yo ya he perdido todas mis ilusiones. Miguelito, tú estás vivo. Y eso es lo más importante. No importa qué haya sucedido antes. Lo importante es lo que viene por delante. ¿Entiendes? No creo que esté bien que estemos acá, Dani. Solo será un momento, Gabriel. ¿Qué pretendes, Daniela? ¿Qué buscas? No lo sé. Una huella, una pista. Algo, algo que me haga tener la certeza que mi tío no lo hizo. No entiendo por qué crees que vas a encontrar una huella, pista o algo. Si la policía, los detectives y media comisaría estuvo acá buscando y no encontraron nada, Dani. Además, para variar, te olvidas que tu tío confesó. Mi tío puede haber confesado lo que quiera, Gabriel. Pero estoy segura que algo anda mal acá. No estarás pensando reabrir el caso, Dani, ¿no? Si es preciso. ¿Y con qué argumentos, Daniela? No lo sé, Gabriel. Todavía no lo sé. Pero hay cosas que no cuadran aquí. Por ejemplo, el arma con que asesinaron a mi tía Victoria estaba limpia. No habían rastros de sangre en el arma ni en ningún otro sitio donde lo hubieran podido limpiar. Y era de esta misma casa, ¿me entiendes? Eso sí que es extraño, ¿no? Sí. Muy extraño. Hay algo que no cuadra en todo esto y yo tengo que saber qué es. Maldición, yo lo tengo que averiguar. Supe dónde estaban por la nada que me dejaron. Aproveché en cocinarles antes de regresar a la clínica. Gracias, hijita, pero con lo cansada que estoy no tengo ni hambre. ¿Y? ¿Cómo les fue? No pudo habernos sido mejor. ¿No, mamá? Entonces, felizmente un par de personas nos dejaron pasar sin hacer esa cola que daba la vuelta a la esquina. Por eso llegamos más rápido. Bueno, y como Soledad había enviado por fax una carta de la empresa donde trabaja, todo se nos hizo mucho más fácil. Entonces, ¿se la dieron? Sí, nos dieron la visa. Ahora solamente falta recoger los pasajes y mañana en la mañana estaremos rumbo.